Continuamos nuestras reflexiones de la novena de Navidad. Que vaya creciendo el conocimiento de nuestra fe, que vaya creciendo la dimensión de nuestro amor, para que así nos vamos pareciendo un poco más a Jesús y estemos cada día más cercanos a su ideal de santidad. Ahora, hoy quiero comentar en esta reflexión algo que encontré del Papa Francisco y me parece muy lindo, porque en un escrito, en una homilía de este tiempo, el Papa Francisco decía, decía algo muy lindo. El pesebre es la primera cátedra de Jesús. Bonito, ¿verdad? La primera enseñanza del Maestro Jesús, Maestro de Eternidad, de vida verdadera, la primera enseñanza que nos da es precisamente el pesebre, es Belén. ¿Pero por qué? Por varias razones. Porque en Belén, en el pesebre, encontramos, en primer lugar, que no hay boato. No es un palacio, no. Es algo tan pobre y tan sencillo, sí. Pero la riqueza está en la vida y en el amor. La riqueza de esa pobreza de un establo la compone no lo que hay allí, sino quienes están allí. Jesús, María y José. Por lo tanto, la riqueza de tu hogar y la riqueza de tu existencia no está tanto en las cosas materiales que hoy son, mañana no. Es en ese amor que se vive. Es la primera cátedra. Es el amor. Es el amor de la comunidad. Es el amor de la familia. Es el amor que está ahí, dando y viviendo con serenidad momentos difíciles. Momentos en los cuales, lógicamente, ahí hay contrariedad, hay pobreza, y las cosas no han salido como se habían pensado. Pero allí están, viviendo una etapa de su vida, unidos y en el amor. Lo primero, entonces, es este amor unido, familiar y unido de la iglesia. Porque cuando estoy en mi casa con mi familia y cuando estoy con mi parroquia, con todos mis hermanos, es la familia de Dios que está ahí viva y diciendo, sigamos adelante, sigamos creyendo, sigamos compartiendo nuestra fe y nuestra vida. En segundo lugar, Belén, el pesebre, es una cátedra de amor. Para amar, no se necesita venir armado de muchas cosas. No se necesitan, entonces, trompetas y no se necesitan aleteos angelicales. Aún en la pobreza más inmensa, el amor de Dios brota. El amor de Dios está allí. Por lo tanto, tú no necesitas ni ofrecer unos regalos ahora en Navidad. No necesitas tener unos envoltorios maravillosos para decir, vengan, que es Navidad. No necesitas ni siquiera tener unos manjares de gran calidad para decir, hagamos Navidad. Se necesita que como Jesús, hagas tu presencia y digas, aquí estoy como Jesús, para dar mi vida, para entregar mi existencia, para amar sin cesar, para entregarme plenamente a los demás. Por lo tanto, la cátedra del pesebre es la primera cátedra de Jesús, en la cual te enseña, primero, que se puede vivir sencilla y pobremente feliz. Y en segundo lugar, que la presencia más importante es esa presencia amorosa, redentora, que siempre ayuda a los demás. Nos bendiga el Señor, hoy y siempre. Amén.